Sobreexpuesto a la luz Que emanaba de tu fuente Uno a uno los colores Se impregnaron en mi mente Quedará la postal feliz De un paisaje intenso Un disparo que veloz Capturó todo ese tiempo Con la cámara y el lente De dos ojos bien abiertos Que dará el reflejo al fin De un retrato eterno Un estado de gracia singular Va de mi corazón al recordar Y saltaré a visión Fue placer recorrer juntos La frondosa armareda De este campo tan profundo Quedará fresco en el fin Un cuadro perfecto Un estado de gracia singular Va de mi corazón al recordar Va de mi corazón al recordar Quedará no 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 Gracias por ver el video